bien y ahorita vamos a entrar a grabar aquí adentro para ver cuál fue la realmente la destrucción pero según lo que yo veo no hay mucha destrucción como pueden verse todo esto de aquí se volteó no le va a caer eso encima domingo o amortiguador bueno pero como miren pueden ver no no está tan no quedó tan mal estoy aquí si se quebró un poco del aire acondicionado pero la televisión también está buena se quebró esta puerta bueno el techo aquí si se craqueó un poquito verdad pero esto como usted es especial para reconstruir el techo de ese crack un poquito mire vaya increíble porque no se son fuertes estas cosas bueno gracias a dios que no fue tanto el daño como fue también en su casa verdad miren como pueden ver gracias a dios que quedó ahora bien verdad ellos tienen su amor como aquí con su esposa como pueden ver miren aquí tiene todo se fue para allá pero todo se puede poner para atrás verdad aquí está aquí está todo esto y nomás unos cuantos rasguños a pesar de que esta parte de aquí fue la que cayó al piso está craqueado un poquito el piso el techo arriba como pueden ver y aquí también una pequeña craqueada aquí en esta área de aquí y estaba viendo también aquí por el lado de abajo que este frame parece que se veía como torcido poco pero no 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 está torcida ni la manguera de agua no se reventaron o nada gracias a dios pues que este podría don miguel recuperar todas sus cositas y recuperar su trailita verdad porque este hombre trabaja mucho es un hombre bastante muy muy trabajador y desgraciadamente pues pasa esto pero igual verdad dios compensa todo va a estar bien primeramente dios aquí no sé si será de él o será de aquella que está volteada ya pero la vamos a poner por aquí aquí en el dueño así de que ahí estamos con la gente muchísimas gracias por ver nuestros videos y gracias por las oraciones de todo verdad para toda la gente de por aquí que ha tenido bastantes años muchísimas gracias por eso este dios los bendiga siempre y ahí estamos tratando de ayudarle a quien se pueda ayudar ya muchísimas gracias por todo y ahorita aquí está don miguel voy a preguntarle a ver cómo la pasaron ellos realmente porque realmente fue bastante dificultoso mucha gente lo que me ha comentado dificultoso en el tiempo de que vino el tornado ellos lo vivieron como dicen en carne propia verdad este y su casa de él parece que sufrió daños vamos a ver a ver qué es lo que dice don miguel por y viendo miguel qué tal pues cómo estamos a ver bájense para acá dijo para ver lo encuentro a tener un poquitito como como le fue como vio en lo del tornado como qué fue lo que pasó por su mente primero pues miedo porque se siente muy feo ha de cuenta que viene un tren sobre uno y el viento sopla y sopla y pues no sabe en ese tiempo no había para irnos a un refugio entonces nomás nos metimos al baño central y o sea no tenían tiempo porque ya estaba encima no sin y el problema que no fue uno si no fueron como seis tornados diferentes en diferentes áreas ok y los meteorólogos no sabían exactamente qué hacer porque tenían muchas muchos signos en su en su sistema meteorológico en varias partes ok casi tocaron al mismo tiempo y pues estaba difícil lo bueno fue que nomás creo una persona murió pero el desastre allá para el centro si está o sea prácticamente fueron bastantes tornados a la misma vez que les pegaron es por realmente sí ok pero no había un según ellos no había un si un su programa de ellos estaba fuera de control porque no sabían atender a uno a otro ok hasta ahorita están apenas diciendo no saben exactamente qué categoría son no son muy grandes pero del 1 al 3 y bueno porque el 3 que lleva a una velocidad de viento de 150 millas por hora algo así no ese fue el que tocó en siron pero el de aquí se me hace que va a ser igual porque para todo el desastre que hizo para ya arrancar techos voltearan trailas carros llenos de comida y todo eso si yo también estaba viendo porque si es va a ser como un 3 porque es bastante destrucción la que ha habido y ayer anduve también grabando también un rato que ya subiendo videos también aquí al canal igual y hasta ahora que regrese también a recorrer mi carro ya gracias a dios me lo encontré también no sé porque éste ha sido mi vecino digo y mi amigo y mi hermano también buen vecino él este y bueno pues ya venimos aquí a ayudarle a voltear también su traylita pero cuénteme que que fue su sorpresa cuando se vino a ver su traylita pues nunca pensé que hubiera estado volteada yo pensé que se la había llevado la verdad y ahorita mi sorpresa es que por los daños no son muchos yo no lo puedo reparar si exacto porque usted también también hace remodelación de verdad cuando alguien necesita equipo la de roger es trinder todo lo que necesiten remodelación en sus casos usted también la puede hacer si verdad en su casa que como estuvo su casa cuénteme cómo quedó su casa me contaba que estaba un poco destruida o si el árbol cayó en la parte del frente de la casa en la parte de atrás el porche lo destruyó el cerco y todos los árboles están caídos ahorita ya los corte todavía no más de sacar la basura pero su esposa y sus hijos todos están bien gracias a dios y lo más importante exacto si lo material como quiera que sea se repone verdad sin ella la vida si es más dificultosa si para la vida no esto como quiera se repara y sigue uno pero una pérdida humana no exacto si lo que también les comentaba también en el vídeo anterior le digo que usted trabaja también reparando casas y todas esas remodelaciones y este es un hombre muy trabajador muy responsable mi respeto para usted porque este es el sustento de su familia verdad y yo ya que ya nos conocemos por unos ocho años tal vez algo así con usted y pues sí bendito sea dios verdad que todo está bien y algo que usted quiera agregar ahí para las personas amistades en méxico o de donde usted sea o cualquier comentario yo sé que su mente ahorita no está mucho para eso andamos medios distorsionados pero algo que usted quiera añadir hoy nomás estamos bueno antes que nada quiero dar las gracias a usted por su apoyo porque pues yo no contaba con dinero ahorita y usted me apoyó gracias para eso estamos y lo otro pues ojalá y todas las personas que me vean pues no se agüiten por lo material si fue material de una forma o de otra si puedo ayudarlas yo los ayudo si alguien ocupa ayuda de trabajo les doy buen precio razonable me adapto a cualquier cosa ok si tienen la aseguranza tengan mucho cuidado porque hay personas que hacen que les pongan el cheque a su nombre y después no llegan y no les hacen el trabajo tengan mucho cuidado con eso antes que nada si están dañados si tienen la aseguranza asegúrense de que la persona tenga licencia saquen la copia su licencia y pídale una idea a la persona que va a hacer el trabajo o de otra manera no no le dé más información porque mayormente cuando pasan estos desastres es lo que sucede es mucho estafado exacto y eso ya por experiencia en yo creo que mucha gente nomás le robaron su cheque jamás le hicieron el trabajo ok algún número que usted quiera agregar aquí para que puedan contactar con usted usted puede trabajar aquí en el área de que áreas se puede trabajar aquí yo trabajo en el área de febio hasta misuría ok un número de teléfono se pueden comunicar con usted directamente es el 479 657 55 84 aunque repítelo por favor 479 657 55 84 ok bueno entonces es todo verdad don miguel sí muchas gracias por su ayuda ya sabe entonces este así quedamos pues don miguel muchísimo gusto y ahí estamos mi gente vamos a él trabaja también en remodelaciones y todo y él va a estar ayudando a las personas de los que sufrieron daños dándole precios bastante cómodos él es una persona muy muy pero muy súper especial y honesta no anda como del tipo de rateros cabrones que no me andan bajando el billete así de que sí quedamos mi gente hasta pronto hasta luego gracias